¿La estás pasando mal en tu país? ¿Tienes ganas de venirte a vivir a los Estados Unidos, pero no tienes la menor idea de cómo conseguir los papeles para comenzar a vivir el sueño americano? Quédate pegado a este video porque voy a tratar de darte las mejores ideas y consejos para que comiences tu vida en Estados Unidos con el mejor pie. Bueno, y lo que el tiempo nos dé para que Oscar Alejandro Pérez, que es comunicador social, locutor, que está con nosotros hoy aquí en Chick Magazine, nos cuente cómo vivir en los Estados Unidos. Bienvenido. Hola, Laura. Muchísimas gracias por la invitación y a todo tu equipo de producción por este tiempo. Mira, yo creo que tanta gente quiere saber cómo es que se vive porque uno que ya tiene años aquí, pues tampoco es que sabe mucho cómo es que... Todavía sigue cometiendo errores, ¿sabes? Entonces no es para los recién llegados, solamente es para todo el mundo. Así es, y estás leyendo un poco en el tiempo del futuro de lo que pienso hacer con mi canal de YouTube, porque yo apenas tengo un año y medio viviendo acá en Miami y tenía una inquietud desde hace rato de, ¿sabes? En la primera etapa de estos programas que estoy haciendo a través de YouTube es dar algunos consejos sobre esas personas latinos, venezolanos, inspirados en ellos estamos haciendo estos programas, que llegan a Miami y no saben qué hacer, cómo resolver su estatus migratorio. Muchísimos amigos los he encontrado en la situación de como que, ay, vengo a probar a ver qué pasa. Y yo siento que ellos necesitan... O sea, que se están viniendo con su visa de turista y vienen a chequear a ver. Correcto, a chequear a ver y de repente les gusta la cosa acá en Estados Unidos, pero tomar la decisión de quedarse y mientras resuelven su estatus migratorio, creo que es un tipo que es oro, que si tú supieras las alternativas que tienes para poder establecerte de manera legal en los Estados Unidos, si ya tú supieras esa información de antemano, te vas a ahorrar no solamente dinero, sino tiempo, esfuerzos. La gente comienza a trabajar en trabajos que tú sabes que muy bien son muy difíciles, pero ¿qué pasaría si tú supieras la información de cómo emigrar legalmente desde incluso antes de llegar a los Estados Unidos, si esa es tu intención? O sea, que básicamente es un error, por lo menos depende del caso, obviamente cada caso es distinto, pero sí también estoy de acuerdo contigo, yo pienso que podría ser un error que la gente, cosa que hace todo el mundo, que compra un pasaje que no es nada económico, sobre todo, ¿sabes? De bolívares bajados al gasto en dólares, se compran su pasaje, se vienen para acá, se vienen por lo general una semana, en una semana todo es color de rosa. Entonces, se consiguen con las personas que tenemos más tiempo aquí, ¿qué es lo que le decimos? Esto es muy duro, esto es, ¿sabes? Lo típico, ¿no? Porque es verdad, o sea, lo que muestra Instagram es una cosa, pero la realidad es otra completamente distinta, se regresan y al final las habrán visitado un abogado, o sea, ¿qué hacer? Que por cierto, te cobra 100 dólares mínimo por una consulta. Sí, por una hora, la primera consulta. Correcto, entonces, lo que yo pretendo con estos micros que estoy estrenando a través de mi canal de YouTube, que los invito a todos a que se metan en www.oscaralejandro.net, que es mi página web, es ese consejo de ese amigo que te diera la primera idea de qué hacer antes de ir a un abogado, porque vamos a estar claros, el abogado de inmigración es el necesario y única persona que te va a dar el mayor consejo y la asesoría, pero antes uno tiene que tener una idea de qué es lo que va a pedir. Por ejemplo, ¿qué pasa con todas aquellas personas que vienen a los Estados Unidos a pedir asilo? Ni siquiera tienen las razones suficientes para saber cómo pedir un asilo. Ah, pero como tú no estás pidiendo asilo, yo pido asilo. Correcto, entonces, ¿sabes si tú calificas, estás perseguido realmente, tienes un caso válido para solicitar un asilo? Bueno, por ejemplo, ese es el capítulo número 2 de Mis Micros Vivir en Estados Unidos, cómo solicitar un asilo. Por ejemplo, estamos claros de que un abogado te puede cobrar hasta 1.500 dólares, la popular iglesia te cobra 800, pero por ejemplo... Por hacer el... Por armar el caso. Ok. Pero por ejemplo, muy pocas personas saben que los Estados Unidos ofrecen que la solicitud de asilo es completamente gratis, gratis. No debería cobrar nadie por eso. Pero la tienes que hacer tú mismo. La tienes que hacer tú mismo. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 2 de Vivir en Estados Unidos te enseño cómo armar, o en líneas generales, cómo armar un caso de asilo completamente gratis. La gente se puede ahorrar un montón de dinero. Claro, no me prefiero, no pretendo convertirme en un abogado de inmigración. Muchísimo respeto a la profesión, pero ¿qué pasaría? Pero es algo que simplemente el conocimiento está. Lo que pasa es que uno no busca. Es correcto. Por ejemplo, a todos los colegas comunicadores sociales, artistas que quieren pedir una visa de talento, llegan a los Estados Unidos pensando que eso es así, yo voy a pedir una visa de talento como se pide una visa de turista. Es completamente el proceso distinto. Entonces, el capítulo número 3 de cómo solicitar la visa de habilidades especiales, lo estrené justamente ayer. Y entonces, bueno, justamente esa es mi idea. Informar. Informar, informar. Tener esa información que es tan importante antes de emigrar a los Estados Unidos, de cómo hacer. Pero no solamente eso. Yo pienso que los primeros 10 capítulos serán como consejos de migración para estar asesorado a qué tipo de visas uno puede optar. Pero es que el tema de vivir en Estados Unidos es tan extenso. Eso te iba a preguntar. O sea, si te ibas a quedar en la parte legal o también todos esos agregaditos que te hacen vivir en Estados Unidos. Por ejemplo, a mí me pasó nuestra primera experiencia este año de declarar los taxes. ¿Cómo es eso? Aquí hay tantas maneras de hacerlo. Tienes que consultar un contador. Pero es que tú, que si la forma I-99, que si la otra forma si te pagan por la W-2. Hay mucha gente que está en desconocimiento de eso. Voy a hablar de cómo hacerlo de los taxes, que la gente vaya borrando. Hay gente que recibe dinero de los taxes. Hay gente que tiene que más bien pagarle al Estado un poquito de dinero. Ese va a ser uno de los capítulos. Es importante lo del seguro médico. Muchísimas personas no saben que tener seguro médico en los Estados Unidos es obligatorio. Si tú cuando vayas a presentar los taxes y no declaraste que el año pasado tú tuviste una cobertura médica, puedes pagar hasta una multa de 700 dólares por no haber tenido seguro médico. Eso no lo sabe la mayoría de los recién llegados que están acá en este país. Es que esto es un sistema muy distinto al que nosotros estamos acostumbrados. Y si uno llega y no se adapta, pagas mucho dinero. Correcto. Hay personas, por ejemplo, que no saben acerca del crédito, de lo que es tener el crédito en este país, cómo es un buen crédito, cómo es un mal crédito. En estos días yo estaba hablando con un amigo. Todos estos videos de YouTube que estoy haciendo, la inspiración son mis propios amigos, son mis propios colegas venezolanos que están llegando y que conversando acerca de que no saben prácticamente nada. Cómo tener buen crédito, cómo tener mal crédito, cómo hacer para que tengan menos tasas de interés cuando compren un carro, por ejemplo, cuando vayan a optar por un mortgage, que es la compra de una casa. Hay personas que están completamente desinformadas. Y eso es lo que tengo como idea en mis micros, vivir en Estados Unidos. Poco a poco, cada 15 días, los invito a que se añatan en mi página web. Estoy estrenando un video diferente explicando acerca de todo lo que significa vivir acá. Mire, cuéntame de tu experiencia en particular. ¿Tienes cuánto tiempo aquí en Estados Unidos? Yo tengo un año y medio. ¿Un año y medio? Desde que llegué. Llegué en enero de 2015. Ok. ¿Cuánto dinero pagaste extra o ya te habías asesorado desde antes? Hablando acerca de qué, dinero extra. Bueno, de abogados, de situación migratoria, de compra de vehículos. O sea, ¿uno termina pagando tanto? Es mucho dinero. Es contado para todo. Es mucho dinero, ciertamente. Y hablando acerca de dinero, uno de los micros que pienso hacer es acerca de las multas. A mí me han multado por haberme remolcado el carro en Miami Beach, por haberme excedido el tiempo. Esa te la tengo yo, ¿cuál otra? En haberme, por ejemplo, excedido el tiempo del parking, a veces uno se le olvida y entonces te llega un ticket. ¿Me entiendes? Uno aquí vive multado hasta porque... ¿Por el toll? Por el toll, porque no recargué la cuenta del Son Pass hace poco. Entonces yo, mira, lamentablemente tengo que tener un presupuesto ahí adicional por si me para la policía, porque... Ah, a todas estas. Ay, a los venezolanos. Aquí tengo la plática. Correcto. Entonces fíjate tú, otra cosa. La semana pasada, justamente me acaba de pasar la semana pasada, me pusieron un ticket por no haberme respetado los tres segundos necesarios que uno debe hacer en la parada del stop. ¿Verdad? Entonces, muchas personas saben que si uno paga el impuesto, la multa, te ponen tickets y te ponen puntos en la licencia. Eso no lo saben. Pero tampoco saben que uno puede ir a la corte para apelar el ticket para que te resuelvan el caso. Ahí, pues, mucha gente sabe, no sé si puedo decir la cuña de Ticket Clinic, ¿verdad? Que hay tantos lugares que... Y eso está, eso es bien hacerlo, eso está bien. Eso está bien, eso es legal. Eso es legal. Eso es legal hacerlo, ¿no? Uno puede defenderse de que considera que la multa es muy alta. Eso va a ser, sin duda alguna, uno de los próximos micros de vivir en Estados Unidos. Mira, y te doy un dato, porque es que a mí me pasó, yo no sé mucho... Es que, bueno, yo también iba de la otra vez a un poquito exceso de velocidad, cosa que no se debe hacer. Me para la policía, era la primera vez que me paraba, el señor hablaba inglés, yo entre los nervios, la cosa, el inglés, bueno, mal inglés, yo trataba de entenderle, pero obviamente esos términos de la multa, que no sigue, que es la escuelita, hay cosas que uno no sabe. Y entonces, total que, esto me di cuenta yo después, porque me dio el ticket, y yo, ok, el ticket, bueno, ¿qué es esto? Un worry, no sabía ni qué era. Inmediatamente llamé a uno de estos lugares para que me resolvieran, de estos gestores para que me resolvieran, fueran a la corte, no sé qué, blablabla. Tengo un amigo que es policía, como no lo llamé antes, resulta que yo le doy el ticket y él me dijo, ajá, ¿y tú por qué no fuiste a la corte a apelar esto? Y yo le digo, ¿por qué no? Porque yo no sé. Tú sabes que no te pusieron ticket. O sea, me dice, no tenías que pagar, no tenías que pagar. Y yo pagué un dineral a estos gestores. Sin necesidad. Sin necesidad, ¿por qué no tenía que pagar? Por desinformación. Porque no sabía. Correcto. Entonces, por ejemplo, estos gestores que ya hemos mencionado, te cobran 80 dólares aproximadamente por el trabajo, pero uno puede ir gratis a la corte y defenderse de uno mismo. Si uno tiene la razón, mira, yo considero que este policía me multó inadecuadamente, uno puede ganar el caso inclusive. Oscar, se nos acaba el tiempo, pero bueno, yo feliz de que hayas compartido con nosotros. Y por favor, dinos cuál es tu página otra vez. Vamos a informar nuevamente a la gente. Bueno, cada 15 días, les recuerdo, pueden visitar mi página web www.oscaralejandro.net y a través de mis redes sociales que en Twitter e Instagram son soy arroba eloscarale. Ahí están los vínculos en YouTube para que ustedes si necesitan un poco más de información de cómo vivir en Estados Unidos, ingresen ya. Arroba eloscarale en Instagram y Twitter. Terminando aquí voy a ingresar. Mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y encantado de haber compartido este tiempo acá en el venezolano. Amigos, al regreso la coach familiar Andrea Zara viene a enseñarnos a tener mejores relaciones con nuestros hijos a través del autoconocimiento. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos. Chau.